A pesar de no existir una ley propia en el tema de las extradiciones, diferentes sectores no descartan que esta figura de autocordado se siga desarrollando entre el Estado hondureño y el gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente eso va a pasar. Estamos a la expectativa del inicio de un nuevo gobierno en Estados Unidos. Sin duda alguna eso también va a marcar un poco la tendencia. Luego de las últimas acusaciones y señalamientos en el país norteamericano, analistas en materia de seguridad coinciden que en el presente año los procesos de extradición podrían darse en mayor escala, resaltando figuras públicas y políticas. Y estos juicios han develado pruebas contundentes que vinculan a diferentes personas, algunos de ellos incluso autoridades policiales y militares del país, y esto conlleva a que precisamente por la cooperación internacional que existe en materia de seguridad, se den estos procesos de extradición. Para Fernando González, como profesional del derecho solo queda esperar la nueva postura del presidente electo de esa nación, en donde se desarrollan las solicitudes para luego ser procesadas en la Corte Suprema de Justicia hondureña. Más hay que ver las potestades que pueda tener en este sentido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en congelar, en este caso, cuentas bancarias de todos estos delincuentes del Triángulo Norte. El titular de los tribunales en Francisco Morazán, Mario Díaz, afirma que es un proceso producto de una reforma constitucional. Honduras no tiene una ley de extradición. Los procesos de extradición se dan en el país producto de una reforma constitucional, en donde se elimina la prohibición de extraditar nacionales a otros países. En enero de 2002, el Parlamento hondureño aprobó la reforma constitucional, siendo el primer extraditado Carlos Arnaldo el Negro Lobo el 8 de mayo de 2014. En 2014 fueron expatriados cuatro hondureños hacia el país del norte del continente. En 2015, la cifra se mantuvo en cuatro. En el 2016 se ejecutaron cinco, al igual que en el 2017. Y durante 2018 y 2019 se realizaron dos por año, siendo el periodo con menos extradiciones, quedando dos en proceso en el 2020. Desde Ciampa Medios y Notifides, le invitamos a radicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela.